Consejero, Javier, encantado de tenerte, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias. Javier, empecemos hablando un poco por coger foco, ¿dónde estamos en España? ¿Dónde está la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué este ruido mediático, a diferencia de otras comunidades que también pueden estar llevando algunas políticas económicas parecidas? ¿Qué se está haciendo en la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid estamos haciendo una política liberal que además tiene ya una trayectoria larga. Llevamos 17 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y ahora, con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, eso ha ganado todavía más fuerza, más tracción. Bajamos impuestos, mantenemos el gasto contenido dentro de los límites de estabilidad presupuestaria y ampliamos el margen de la libertad económica. Desgraciadamente, en el nivel nacional, y Madrid no es una isla y evidentemente está afectada por todo lo que pasa en España, como es lógico, pero en el nivel nacional las políticas son las contrarias, son más impuestos, menos libertad, más rigidez, al final menos crecimiento, menos empleo. En Madrid intentamos compensar todo eso con una política muchísimo más activa, donde se vio más claro fue cuando hace un año toda la consigna y toda la presión brutal era que o encerrábamos a todo el mundo o aquí el COVID no se iba a poder contener, pues resulta que en Madrid Isabel Díaz Ayuso hizo otra política, hizo una política mucho más inteligente, de ir a buscar quién estaba enfermo para a esa persona aislarle y no prohibirnos a los demás ir a trabajar, no prohibir a las empresas abrir, no prohibir a los negocios seguir funcionando y eso tuvo unas, creo que, muy buenas consecuencias, cuyo efecto todavía se nota. Llevamos 280.000 empleos creados en Madrid desde que empezó la segunda ola de la pandemia, o sea, desde hace un año hasta ahora. Javier, pero una pregunta. No se puede gustar a todo el mundo, siempre la crítica está ahí, ¿no? Pero parece que hay comunidades autónomas que se quejan de ese centralismo o de algo que se está haciendo y por eso les va mejor a la Comunidad de Madrid, pero parece que a quienes sí que gustáis es a la inversión extranjera, es a la creación de empresas. Yo como emprendedor, como empresario que trabajo con inversores, lo percibo día a día. Quienes quieren venir a invertir y ven titulares que les asustan y se van para otro sitio, quienes quieren emprender y deciden hacerlo aquí o en otro sitio, no me cabe la menor duda que para esos sí sois atractivos. ¿Me puedes dar dos claves? ¿Por qué para la inversión extranjera y para los emprendedores dicen un sí rotundo a Madrid? Bueno, yo creo que la clave para cualquier inversor y cualquier ahorrador es certidumbre, es saber que hay un marco que no va a cambiar sustancialmente y que no es un marco penalizador. Claro, Madrid no tiene impuesto de patrimonio por muchísimas razones y ya sé que hay gente a la que eso no le gusta, o sea, le quiere que hubiera un impuesto de patrimonio. A esos nunca les vamos a gustar ni pretendemos gustarles, estamos para lo contrario. Bueno, pues el impuesto de patrimonio es un impuesto que precisamente penaliza el ahorro, penaliza a quien ha invertido o ha conservado su patrimonio en vez de gastarlo. Pero, ¿por qué Madrid es atractiva para la inversión? Primero, porque hay un marco de condiciones muy buenas y ahora hablar un poquito de esto. También, por lo evidente, por las empresas de Madrid, por el talento que hay en Madrid, porque en Madrid quien invierte viniendo desde fuera o desde la propia provincia encuentra gente y empresas con las cuales puede trabajar y construir y generar nuevas ideas. ¿Qué hacemos desde el gobierno regional? Tratar de poner las menos barreras posibles y de no obstaculizar. Una de ellas son los impuestos. Por ejemplo, nosotros no tenemos capacidad de incidir en impuestos como sociedades o como IVA, que son los que más inciden en la actividad económica, pero sí hay una cosa. Es decir, en todo el mundo y desde luego en varias regiones españolas se han ido inventando pequeños impuestos eso que Mario Draghi llama microimpuestos, que son micro porque no recaudan nada, pero a la empresa a la que le caen le hacen la vida negra. ¿Qué hemos hecho en la Comunidad de Madrid? Bueno, lo vamos a hacer dentro de dos semanas. el Parlamento Regional aprobará la supresión de todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid, que tenía dos muy pequeñitos. ¿Con esto qué mensaje queremos lanzar? El mensaje muy claro para cualquiera que esté pensando dónde invertir de véngase a Madrid, que en Madrid ni hay ni va a haber impuestos propios, ni va a haber de este tipo de impuestos pensados para justo la actividad a la que usted se dedica. Y queremos dar ese mensaje de tranquilidad junto con un mensaje también, como digo, de libertad económica y de campo libre para ir adelante. Javier, yo muchas veces digo entre amigos que para producir bien las personas hace falta dormir bien. Qué difícil es dormir bien ahora. Pero esto lo vinculo a un tema. Mirad, los que estamos al otro lado, que estamos viendo cómo las políticas nos afectan más de lo que podíamos imaginar a nuestros ahorros, hay un tema muy preocupante que está ahora en boga de la actualidad y todo el mundo repasando lo que es las pensiones. Y para solucionar las pensiones hay una variable que también es difícil de tratar que es el tema de la natalidad. La Comunidad de Madrid ha presentado un plan de ayudas a la natalidad, creo que el más grande, por lo menos en el marco histórico reciente, y me gustaría saber de qué manera estáis convencidos de que nuestra pirámide poblacional tiene un serio problema y efectivamente hay que rescatar algo de nuestros ahorros para poder fomentar la natalidad y el concepto de familia amplia, porque si no va a ser difícil que esto se sostenga. Efectivamente, esa es una preocupación que tenemos desde luego claramente en el gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella lo planteó en el debate de investidura, en su programa de investidura, y lanzó una propuesta que ha sido la más ambiciosa que se ha lanzado nunca, que es una propuesta para tratar de favorecer que todas las mujeres que estén pensando en ser madres y tengan en cuenta las cuestiones económicas, se decidan a dar el paso y se decidan a dar el paso antes, porque uno de los problemas que tiene España es lo tarde que se produce la maternidad, y tratar de ver si con algo de ayuda se puede adelantar y ampliar ese número de niños que nacen en Madrid cada año. ¿Cuál es la idea? Va en el proyecto de presupuestos para el año que viene que hemos mandado a la Asamblea de Madrid, es un plan de ayuda a la maternidad, el más ambicioso que se ha hecho nunca en España, consiste en ayudar con 500 euros desde el quinto mes de embarazo hasta el segundo año de vida del niño a la madre para que con eso pueda complementar, por supuesto, compatible con si trabaja, con todo lo que haga, para que con eso pueda hacer frente de una manera con más solidez económica a las necesidades de gasto que tiene la maternidad. Yo creo que va a ser una apuesta importante y yo espero que consiga buenos resultados, está dentro del proyecto de presupuestos, luego, por tanto, también está pendiente de que nos obtengamos la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos, pero para eso estamos negociando con Vox, yo creo que vamos por buen camino, pero todavía no está conseguido. Javier, te voy a pedir sinceridad en este punto que para mí es un tema que me despierta especial interés. Yo estoy en el lado privado de la empresa privada, vosotros estáis en el lado público y nosotros asesoramos a muchas empresas privadas, dicen que para conseguir vender un producto, dicen o eres diferente o eres barato y entonces las empresas se lanzan al mercado a intentar competir. En el marco de las comunidades no se trata tanto de competir sino de buscar el mejor beneficio para los ciudadanos, pero se oye la palabra de dumping fiscal, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis haciendo algo que éticamente o que sea ilegal no se puede hacer para intentar que los vecinos de la Comunidad de Madrid tengan el mejor porvenir? ¿Cómo estáis saliendo a este marco que es atraer esta inversión, generar empleo? ¿Qué medidas tomáis para que se os señale? ¿Es algo que no está fuera de la ética o nos puedes explicar? Absolutamente no, por supuesto, tenemos las mismas reglas que otras 15 comunidades, que otras 14 comunidades autónomas excepto País Vasco y Navarra y en alguna medida Canarias y lo único que pasa es que hay unos que les gusta subir los impuestos y hay otros que como somos liberales creemos que con menos impuestos se respeta mejor la propiedad de la gente y además las cosas funcionan muchísimo mejor. Vamos a hacer ahora la bajada mayor, eso se debatirá la semana que viene en la Asamblea de Madrid y se aprobará, la mayor bajada del impuesto sobre la renta de las cuatro que ha hecho, hasta ahora ha hecho cuatro bajadas en el impuesto sobre la renta la Comunidad de Madrid, esta quinta es la mayor. Por cierto, cada una de esas cuatro bajadas de impuesto sobre la renta que se han hecho a lo largo de los años en la Comunidad de Madrid el año que se ha hecho ha subido la recaudación, no ha bajado, con lo cual todos estos que dicen que con eso se van a deteriorar los servicios públicos, no, mentira, no tiene por qué, no tiene por qué, todo lo contrario. Esas reglas son las mismas para todos, hay, y lo estamos viendo, Andalucía y además está haciendo muy bien y le va muy bien desde que lo hace, ha empezado a bajar los impuestos de una manera muy sólida y muy seria y le va mejor, con lo cual las reglas son las mismas para todos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que quieren impuestos altos para poder ellos mandar más, ¿no? Nosotros queremos impuestos bajos para que sea la gente la que se quede con su dinero, que ese dinero esté funcionando en el tráfico económico. Las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid acumuladas desde hace 17 años han significado que 53.000 millones de euros se han quedado en manos de sus propietarios, quienes las han ahorrado, las han invertido o las han consumido o comprado o adquirido bienes o servicios. Eso ha generado, esa es la verdadera causa de la riqueza de Madrid, esa es la verdadera causa, es ese movimiento económico generado por la libre decisión de los individuos, de las empresas, de las familias y de las personas, cada uno con sus propios recursos, lo que ha hecho que Madrid vaya claramente mejor que la media nacional. Y una cosa que es importante, en los índices que miden competitividad fiscal en España se da muy claramente que Madrid es la región con mayor competitividad fiscal y eso está muy bien, pero a mí lo que me importa es, y se acaba de publicar en estos días, que Madrid con esta bajada de impuestos sobre la renta pasa a tener el mejor impuesto sobre la renta de todas las principales capitales europeas. Un poquito mejor que el de París, un poquito mejor que el de Roma y el de Milán, un poquito mejor que el de Londres, mucho mejor que el de Ámsterdam, mucho mejor que el de Berlín. Esa es la competencia que de verdad nos interesa, que aquí se venga gente que está pensando dónde me voy, dónde me voy, ahí en Madrid, que pago menos impuestos, me dejan hacer las cosas como yo quiero, no me caen con una regulación encima que me dice cómo lo tengo que hacer y con eso pongo mi inversión a funcionar, a generar riqueza, a generar oportunidades. Muy bien, mira, un tema interesante, Javier, que es el tema de los fondos europeos, quienes entendimos que se hizo un reparto de cerca de 140.000 millones de transferencias directas y préstamos y que el plan de Bruselas lo que decían era que estaban enfocados a generar empleo, que tenían que ser destinados a generar palancas productivas y no, permíteme la palabra, a despilfarrarlos, nos hicimos una idea quizá equivocada de lo que parece que va a ocurrir. Digo porque las palancas productivas suelen ser las empresas, el motor de generación de empleo y de riqueza, cuantos más empleo tengamos y más altos sean los sueltos, más tendremos. Sin embargo, parece, lo vemos en los medios de comunicación, que las empresas no son a quienes hay que darles un soplido por la espalda para que cojan velocidad ahora, parece que las empresas son las que tienen que solucionar este tema, es decir, yo creo que están en el centro de la diana, lo estamos viendo con multitud de sectores saliendo a la calle, estamos equivocados, hay algo que no hemos entendido, es decir, ese dinero que tendría que venir para impulsar el empleo privado y la generación de riqueza se va a emplear en otra cosa, ¿cómo está este tema? Pues yo creo que está mal enfocado y cada vez peor gestionado y acabamos de empezar, o sea, en este momento y basta ver la prensa, ya ni siquiera en la económica, en la prensa general lo que se ve es que las empresas, las grandes, las grandísimas, las medianas, las pequeñas, las pequeñísimas, están desconcertadas porque no saben, para empezar, por ejemplo, nadie sabe ni qué día ni a qué hora ni en qué lugar se va a abrir el procedimiento para la allocation, para asignar fondos concretos a un proyecto concreto. Mucha retórica de pertes y de manifestaciones de interés, pero aquí nadie sabe qué día y qué hora le van a decir a esta empresa tu proyecto sí y tanto, tu proyecto no y queda descartado y eso hay que saberlo. La Comisión Europea está cada vez más desorientada, más despistada con lo que está haciendo el gobierno español, el cual, yo creo que ha pensado que los fondos europeos eran sobre todo una ocasión para hacer buenos PowerPoint y mucha comunicación. Yo no digo que no haya que hacer buenos PowerPoint y comunicación, lo que digo es que hay que hacer que eso se ponga a trabajar y eso todavía no ha pasado. Por ejemplo, lo que nos dan a las comunidades autónomas no nos dejan ni el más mínimo margen de gestión ni de orientación. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid van a pasar a través de la Comunidad de Madrid 2.000 millones de euros que nos vienen absolutamente teledirigidos. O sea, nos dice el gobierno aquí tienes, pongamos, 8 millones de euros para hacer tal iniciativa con mujeres del medio rural. Bueno, una cosa que dices, oye, para eso que me estoy usando, como si fuera una subcontrata y además de una manera también... Pero ese reparto que os viene teledirigido, perdóname que te interrumpa, Javier, en defensa del gobierno que representas, que es el de Isabel Díaz Ayuso, ¿qué pueden pensar los vecinos de la Comunidad de Madrid? ¿Que tienen la suerte de tener un gobierno como el que tenéis o que por contra, como le estáis dando la batalla al gobierno central, van a salir perjudicados? Porque al final, del árbol que vives, a lo mejor no interesa dar la batalla, a lo mejor es una suerte o es una desgracia para los vecinos de la Comunidad de Madrid. ¿Vais a salir perjudicados? Vamos a ver, en cada reparto de fondos que se ha hecho, Madrid ha sido la... No sé si la peor tratada, pero desde luego la que no ha estado en ninguno de los casos bien tratada. Otros, que forman parte de mayorías del Parlamento Nacional, pues sí. Pero Madrid no. Ahora, yo creo que desde luego eso no compensa el hecho... O sea, si Madrid ahora se comportara como una especie de obsecuente o servil seguidor del gobierno de Sánchez, para ver si así nos dan una amiga jamás de fondos europeos, yo creo que ni tendríamos fondos europeos ni tendríamos estas políticas que están dando a Madrid una potencia económica fuerte. ¿Qué es lo que ocurre con esto que está haciendo el gobierno con los fondos europeos? Que además de ser desconcertante, de incertidumbre, de dar los fondos teledirigidos, además los está pulverizando, es decir, al final, en la parte que pasa a través de todas las comunidades autónomas va a más o menos unas 120, 130 acciones diferentes, cada una de ellas lleva varias líneas de actuación, con lo cual va a ir con una especie de pulverización de fondos, con lo cual pierde toda su capacidad digamos de horizontal, de tracción, de darle fuerza, de darle... Cuando dices pulverización dices que se va a dilatar en el tiempo, que va a ir a puntos atomizarlos, las dos cosas, más bien atomización en el sentido de que van a ser miles de pequeñísimas subvenciones. ¿Y esto no ayuda a los pequeños empresarios? En alguna medida a quien lo reciba sí, pero como tampoco va a ser para todos los empresarios, porque tampoco son unos fondos lo que llega a través de las comunidades autónomas, que llegue a todos, pongo el caso, por ejemplo, de las ayudas que se van a dar para, por ejemplo, sustitución de cristales o de envolventes de fachadas para mejorar la cuestión energética. Bueno, pues van a ser miles de pequeñas subvenciones que las familias o los empresarios tienen que aportar mucho más dinero que al final no va a consistir en nada transformador de España. Habrá unas cuantas ventanas que cambien, bien. Yo lo que digo es otra cosa, si España recibe 140.000 millones de ellos, 74.000 en un grant que te lo dan, no era el momento de haber hecho una o dos de esas grandes reformas transformadoras de verdad, de verdad, de las que normalmente no se hacen entre otras cosas porque tienen unos costes de transición muy fuertes. Estoy pensando pensiones, estoy pensando la manera de proteger frente a las cosas que le puedan pasar a uno en la vida laboral, o sea, llamémosle mochila austriaca, es decir, que tu capitalización te vaya acompañando en tu vida y eso te permita pasar momentos malos y si no hay momentos malos irlo acumulando para el final y como ahorro para la vejez, o la reforma del sistema sanitario, que buena faltaría. Bueno, pues el gobierno ha renunciado a todo eso, cosa que otros países sí están haciendo y en cambio lo que prefiere es atomizarlo en miles de pequeñitas subvenciones o algunas muy grandes pero que no sabemos cómo se van a dar y vamos a ver en cómo acaba esto. Javier, hablabas de algunos defectos de estas ayudas pero a mí hay uno que me preocupa, la crisis sanitaria que hubo era muy importante cuando le llegaban a cada país las vacunas. Quien tristemente fallecía era difícilmente que recuperase luego la vida pero y las empresas estos fondos casi que llegan mañana casi pasado no da la sensación de que unos fondos que están hechos también para evitar la mortalidad de muchísimas empresas quizá para cuando lleguen ya no están se está retrasando yo no sé si esto ya es Europa es España No, no, no es España es España es decir el gobierno español sale en septiembre del año pasado hace más de un año a explicar que ya lo tiene todo organizado para que los fondos inmediatamente circulen hoy es finales de noviembre y todavía apenas apenas ha llegado a nadie ningún fondo a las comunidades autónomas nos empieza a llegar para que abramos ahora nosotros convocatorios me parece que a la comunidad de Madrid nos ha llegado unos 350 millones pues para para temas del plan MOVES por ejemplo de movilidad eléctrica o para temas de de lo que el gobierno nos ha ordenado comprar ordenadores portátiles para la administración de justicia oiga que ya habíamos comprado un montón en la pandemia no, no que compre usted ordenadores portátiles para la administración bueno pues vale compramos ordenadores portátiles para la administración de justicia pero todavía ni siquiera se ha producido porque son licitaciones o son convocatorias que tienen uno, dos o tres meses de 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 o sea que por tanto sí va a haber efectivamente un efecto de de retraso que va a eliminar las posibilidades que hubieran podido tener empresas viables de de salvar el bache y seguir y seguir adelante desgraciadamente Javier nos quedan dos minutos nada más pero me interesa sacar la la perspectiva aérea hay hay distintas opiniones no sé si estamos en proceso de recuperación aunque vayan cayendo las previsiones que había hecho el gobierno para los presupuestos pero no sé si estamos en fase de recuperación o y y vamos ya hacia un momento óptimo o de catástrofe hay crisis energética hay crisis de abastecimiento en un minuto y medio Javier danos tu opinión no vinculante de hacia dónde crees que vamos tenemos viento a favor viento en contra teníamos el la semana pasada el sector empresarial privado aquí sentado y y ahora nos gustaría saber tu opinión qué qué sensación tienes de hacia dónde vamos como país pero sobre todo a nivel económico en los próximos seis meses lo que lo que vemos es que efectivamente crisis de suministros existe en todo el mundo y en toda Europa crisis energética existe en todo el mundo y en toda Europa pero el país que menos se recupera es España de todos pero muy claramente cuando vemos la curva se ve perfectamente que España fue el país que más cayó el que más hundió un 10,8% y el que menos de momento ha recuperado ahora ya las cifras nos están hablando de un crecimiento en este año por debajo del 5% y eso es y eso es muy grave y eso es muy grave sobre todo si tenemos en cuenta que ese virrioso 5% incluye a la comunidad de Madrid que sí que está creciendo o sea en Madrid estamos en un cálculo de terminar este año con un crecimiento de un 6,4% y el año que viene un 6,1% si Madrid se comportara como la media entonces no sería un 5, algo sería mucho menos con lo cual eso es algo que creo que es la consecuencia de un gobierno que está haciendo una política contra las empresas es muy notorio que el gobierno y ya me da igual que sea Podemos o que sea PSOE es que es que rivalizan a ver quién es más antiempresa de los dos no es que unos arrastren a los otros es que es que quieren no perder la bandera de yo soy el que le hago la vida difícil a las empresas y da igual que sea para contratar trabajadores o para ahorrar o para pagar impuestos la cosa es que este gobierno quiere que a las empresas no les vaya bien y nosotros sabemos que a España le va a ir bien solo si a las empresas les va bien porque si no no va a haber manera señores pues esto es la comunidad de Madrid nosotros hemos puesto las preguntas el consejero ha puesto las respuestas saquen ustedes conclusiones que ocurriría en el medio y largo plazo si tuviésemos una gobernanza como la que se está haciendo hemos analizado producto interior bruto impuestos el principio de solidaridad entre comunidades ese conocido dumping yo creo que hemos tocado todas las variables para nosotros los espectadores los ciudadanos podamos medir cómo nos podría ir hacia nuestras pensiones hasta nuestra mermada capacidad de ahorro y hacia las oportunidades que podamos tener de inversión si efectivamente se expandiese la comunidad de Madrid y su efecto pues estas son las respuestas la semana que viene vamos al sector privado analizaremos oportunidades de inversión no me despido sin antes dar las gracias al consejero muchísimas gracias un placer tenerte aquí gracias por las respuestas y por la precisión y nos veremos pronto y a vosotros los espectadores nos vemos la semana que viene el jueves gracias